Yo soy el rey del Pahuancó La gente siempre pregunta que de donde vengo yo Y formo aquí siempre un rumbo Para los rumberos que saben bailar El Pahuancó, la juventud, el Panamá Pero que siempre a mí me aclaman cuando me pongo a soñar Y con mi orqueta vengo a tocar Para todos los rumberitos de Colombia y América en general Y formo aquí siempre un rumbo Para los rumberos que saben bailar Soy el rey del Pahuancó Y verás que el Juancito ni mira mejor Soy el rey del Pahuancó Pa' cantar la salsa no se necesita Tocar rapa canilla por Dios Pa' cantar la salsa no se necesita Soy el rey del Pahuancó Pa' cantar la salsa no se necesita 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 Non se necesita El hijo del fruto, nos pone a gozar. Soy el rey del Guaguacó. En Cabu ya lo vuelve y tira. Amalia mira, que te cayó a pata. Soy el rey del Guaguacó. Y verá quién es el sonero mayor.